El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Guerrero, Antonio Elguera Jiménez, y el presidente de la Comisión de Cultura, Arturo Martínez Núñez, estuvieron en el Congreso de la Unión para participar en la primera mesa de trabajo interinstitucional del Grupo Bicentenario del Plan de Iguala y la conmemoración de la Independencia. De manera coordinada, integrantes de la Sociedad Civil, Empresarios y Promotores Culturales de Iguala, trabajarán junto con el Congreso de la Unión para desarrollar diversos eventos culturales y artísticos alusivos al Bicentenario del Plan de Iguala y la consumación de la Independencia de México. Nosotros nos reunimos con la Asociación Grupo Ciudadano Plan de Iguala desde enero y trazamos algunas, no diría yo una ruta, más bien algunas líneas generales, y yo coincido mucho con el compañero del Instituto de Estudios de las Revoluciones, en el sentido de que todas estas comisiones, ahí está el grupo de trabajo, en el Estado de Guerrero el gobernador ya creó un grupo de trabajo, también con varios académicos destacados, y en el Congreso de Guerrero pues estamos a punto de hacer lo propio. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.